Tenemos un nuevo eventazo en FIFA 22 con Fantasy Foot y son muchos los que tienen dudas sobre cómo funcionan estas cartas Así que en el video de hoy vamos a repasar qué es este evento y qué mejoras pueden tener estas cartas que pintan muy pero muy interesantes Empecemos Si buscas productos de tecnología en Argentina visita Diamond System Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Nuevo video sobre los Fantasy Foot, esta promo que viene de alguna forma a reemplazar a los What If Cartas que el año pasado podían tener hasta una mejora de más 2 en función de si su equipo obtenía X cantidad de goles en X cantidad de partidos Y demás cuestiones que no van a aplicar este año Estos Fantasy Foot van a tener una posible mejora de hasta 3 puntos de media Bastante fácil entre comillas en la mayoría de los casos Y vamos a estar hablando un poco de cuáles son las condiciones que se tienen que dar Para que esas cartas tengan su mejora Así que empecemos directamente a hablar sobre este equipo de Foot Fantasy Estamos en la cuenta de Foot Sherry, filtrador número 1 de todo lo que sale en Ultimate Team Pueden ver la gran mayoría de los jugadores que van a salir en este equipo Si estás viendo este video probablemente en su primer ratito Que va a ser antes de que salga disponible en el juego el equipo de Foot Fantasy Así como para que ustedes ya se pongan en tema Si lo ves después ya vas a saber cuál es el equipo número 1 Pero la cuenta de Sherry tiene filtraciones absolutamente siempre Así que vamos a hablar puntualmente de las posibles mejoras que tienen estas cartas Las voy a traducir por las dudas No está tan bien traducido pero cualquier cosa si hay alguna palabra mal lo acomodamos Estas cartas pueden tener hasta una mejora de más 3 como les decía En la cual son bastante sencillas vamos a ser sinceros Tienen que jugar 3 de los siguientes 5 partidos desde que sale la carta Hasta donde tengo entendido son partidos de la liga local Siempre EA cuando hace este tipo de cosas A menos que sea un Road to the Final de la Champions o algo particular de un evento Tienden a ser únicamente los partidos de la liga doméstica Esto igualmente resta que sea confirmado Tienen que jugar 3 es decir si un jugador suele ser titular Y si no se lesiona lo más probable es que ese más 1 lo tenga garantizado Después ganar un partido de 5 en la mayoría de clubes que van a salir Se me hace hasta medio razonable, medio obvio Pero siempre puede haber ahí un gran fracaso algún equipo que tenga una racha muy mala Y que no pueda tener esa mejorita extra de más 1 Por lo cual jugar 3, ganar 1 en 5 son los dos estándares que tienen que cumplir Y el otro extra que es un poquitito más difícil Tiene que ver con lo siguiente y varía si son atacantes o mediocampistas O si son defensas o arqueros Tenés que, o mejor dicho el jugador que salga en esta promo de FUTFANTASY Tendrá que hacer un gol o asistir en también una ocasión como mínimo En los 5 partidos siguientes después de que sale la carta Y en el caso de los defensas o un arquero Van a tener que mantener una valla invicta Por lo cual parecería bastante sencillo que estos jugadores obtuvieran una mejora de 3 puntos en general Hay un par de datos también a tener en cuenta que también ponía el propio Sheriff Que, por ejemplo, el dato o la condición de ganar un partido de los 5 En ese partido el jugador tiene que estar involucrado dentro del equipo Es decir, tiene que haber jugado para que le cuente la victoria No es como un road to the final que cuando el equipo obtiene los resultados Esa carta sube por más que esté lesionado, no juegue No funciona de esta manera La carta del jugador en la vida real tiene que estar presente Para obviamente este tipo de requisitos El de jugar es medio obvio Si no juega evidentemente no está Pero en el caso de ganar sí tiene que haber jugado Y otro dato más que sirve para los arqueros y para los defensas En caso de ser reemplazados durante el partido Ya sea por lesión o por un cambio técnico Para que se le cuente la valla invicta a ese jugador El jugador tiene que haber jugado al menos 60 minutos del partido Sin haber concedido un gol Por lo cual probablemente es raro Que se vea un cambio de un defensa central, de un lateral Bueno de un lateral puede ser Pero un defensa central se ve bastante ilógico Que pueda pasar Pero si un jugador se lesiona, si lo echan Vayan a saber qué opciones puede llegar a haber Tiene que haber jugado entonces 60 minutos para obtener esa mejora Repasamos brevemente entonces Jugar 3 de los siguientes 5 partidos después de que sale la carta Ganar uno de esos siguientes 5 estando el presente en ese partido que ganan Y además tienen que, si son atacantes o mediocampistas Asistir o anotar un gol Quizás una asistencia de mediocampista Si es un mediocampista defensivo sea un poco más difícil Lo otro parece dentro de todo sencillo Y para los arqueros y defensas una valla invicta como mínimo en 5 partidos Vamos a ver ahora un par de ejemplos de cartas que ya están filtradas Para ver cómo quedaría, cómo se reflejaría esa mejora En caso de que logren todos estos objetivos Y si no querían spoilers les pido perdón Pero acá tenemos un ejemplo de una carta que sí está filtrada Que es la de Luquitas Cluster Magnito Cayo Que va a salir con esa carta de media 86 Que ustedes ven acá en la parte izquierda En la parte izquierda superior de la pantalla Esa carta con 90 de ritmo, 88 defensa Bien chetada de Cluster Man Que va a tener las mejoras en función de cómo le vaya a él con el Night Seed Como dijimos jugar 3 de los próximos 5 partidos Le va a dar esa mejora por ejemplo a 87 En el caso de que el primer partido que juegue sea una victoria Y él esté presente en el partido Ya va a obtener esa mejora 87 Y al jugar 3 va a tener la carta que ven acá abajo Que sería la de básicamente fusionar 2 de esos objetivos Y lo bueno de todo es que en el caso de que estos equipos Estos jugadores consigan los objetivos rápidos No vamos a tener que esperar tanto tiempo Para ver por ejemplo a Cluster Man con esta posible carta Que tienen acá abajo puntualmente de 89 de media Piensen que si en 3 partidos Cluster Man y el Leipzig ganan uno de esos 3 Él juega en esos 3 partidos Y en uno de esos 3 partidos obtiene una valla invicta Vamos ya a tener en 20 días, 15 días Este Cluster Man de acá Que está a la altura me atrevería a decir de un defensa casi del equipo de la temporada Que va a llegar sólido pre-tots para marcar la diferencia Y que después cuando salgan los tots la verdad es que no va a pasar para nada Desapercibido, muy muy interesante Sobre todo considerando que los jugadores que van a salir en este evento La mayoría tienden a ser titulares en sus equipos Entonces hay muchísimas más chances de que logren finalmente esta triple mejora Y otra carta filtrada también que está para objetivos Que no se sabe si para el equipo número 1 o para el equipo número 2 No son oficiales las stats en este caso Esto me lo armé yo en base a predicciones que había en Twitter No son oficiales los números pero si es oficial que va a venir Los Celso Es que también Los Celso en caso de que por ejemplo Consiga marcar una asistencia o meter un gol también Probablemente más una asistencia que un gol en el caso de Los Celso Puede obtener una de esas mejoras de la carta base de 88 a 89 De la posibilidad de que el Villarreal gane uno de tres partidos O uno de cinco mejor dicho Pero que en ese lapso lo ideal es que puedan llevarse el primero, el segundo o el tercero Cosa de fusionar rápidamente para FIFA Obviamente no son los objetivos de que la carta tenga esa triple mejora Ganar uno, el Villarreal lo veo bien factible Que Los Celso juegue tres y no se lesiona Si no pasa nada raro está teniendo ciertos minutos en el Villarreal Está teniendo rodaje por eso se fue para allá Y dentro de todo Los Celso es un jugador creativo Un jugador que va a poder generar algún tipo de asistencia Más que de goles puntualmente Y es probable que pueda conseguir también esa mejora de más tres Para quedar con una carta Gullet Gang Con todos más 80 que va a tener una pinta brutal Así que de por sí Es un evento que pinta muy pero muy bien Sobre todo por esto Porque están dadas, servidas las condiciones Para que los jugadores puedan en su mayoría como mínimo Tener un más dos Y quizás le agarran una muy mala racha personal O una racha mala del equipo En el caso de los defensas y los arqueros Quizás perder ese más tres Ese último más uno Que tiene que ver ya con méritos particulares Tanto del equipo como de los jugadores Pero así es el funcionamiento Así se van a estar manejando las cartas del Fantasy Foot Espero que se haya entendido bien el concepto de Fantasy Foot Creo que es bastante simple Lo bueno es que es algo nuevo Algo que refresca Si bien tiene cierta similitud con What If Todo para mí lo que tenga que ver con el fútbol de la vida real Y el FIFA Une un poco más Esta pasión que tenemos por ambas cosas Cómo se fusiona Nuestro amor por el fútbol Y además las ganas de ver ciertos partidos A ver cómo le va a nuestro jugador Que tenemos en FIFA Creo que es una sensación única Y maravillosa que tienen Sobre todo los Road to the Final Y este tipo de cartas Viene a traer más emoción Y más ganas también de fusionar Fútbol de la vida real Con fútbol en FIFA Ultimate Team Si te sirvió este video Pásáselo a otra gente Que también le pueda servir Un like y un comentario Agradecen muchísimo el laburo realizado El trabajo realizado Si te suscribís Vas a tener contenido de FIFA a diario En este canal Así que te lo recomiendo Nos vemos mañana como siempre Con un nuevo video ¡Chau!